...al mismo tiempo, y yo era uno de ellos. Había tiendas por todas partes, y se veía toda clase de persona militar. Tenía la impresión de que mis compañeros intentaban ocultar su miedo, expresando una euforia exagerada por el trabajo. Pero tuvimos que procesar cosas increíbles que vivimos mientras estuvimos allí. Pero el fatal daño no podía ignorarse. De noche era diferente. Daba mucho miedo porque cuando me despertaba oía constantemente toses intensas en la pieza. Nos picaba la garganta a la vez, se nos quemaron las cuerdas vocales durante el día. En aquellos momentos me sentía tremendamente solo. Los liquidadores descontaminaban la zona del desastre arriesgando sus vidas. Durante los siguientes seis meses se construyó una cubierta alrededor del reactor. La construcción de la primera cubierta protectora fue realizada bajo...